Ok, entonces vamos a poner nombre. ¿Cómo era la cosa? ¿Padre? Gracias. Gracias por volverse a conectar. Gracias, gracias. Aquí estamos. Vamos a ver si lo logramos. Néstor. Néstor de diseño. Arroba. Gracias, gracias. Aquí estamos, aquí estamos. No nos hemos ido. No consigo el arroba. Aquí está. Néstor. Néstor Brisenolujo. Esto debería como quedar. Néstor Brisenolujo. Bien, ¿no? Pongo aquí. Pim. Listo. Ahora vamos a esperar que Néstor se conecte. Oye, gracias de verdad. Gracias por estar allí, pero de verdad que era como bien complicado poder. Gracias, Gabi. Gracias, Ángela. Gracias, Yolanda. Además, por tu esfuerzo desde España. Dos de la mañana. Impresionante. Gracias, Yolanda. Chef, Tibisay Prieto. Chef, Tibisay Prieto. Está por acá. Por aquí está Alexandra, mi hermana. Yolanda, Aranza, Valdemiro, Mónica. Gracias a todos por nuevamente incorporarse. Aquí está, aquí, aquí notos hacen. Gracias. Aquí creo que ya llegó otra vez Néstor. Néstor, mándame, mándame el saludito. No te olvides. Mándame el hola. Ya, ya Néstor está conectado. Ok, Mercedes Delfino, Adolfo, Tobar. Ahí está el padre. Sí, yo sé que ahí está el padre, pero. Necesito que me manden un saludo por allí, Néstor, para entonces seguir. Sí. ¿Saben qué? Les confieso algo. Aquí estás. Ok. Ahora sí. Vamos ahora. Ahora sí todo va a fluir bien, lo sé. Porque Papá Dios está con nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Aquí estoy. Bueno. Ahí como que sigue. Como que sigue. Como que no quiere. Como que no quiere. Pero no importa. Vamos a agarrarlo aquí en la mano. No importa. Que se va a mover mucho, pero con la mano lo agarra. No importa, no importa, no importa. No importa. Porque creo que parece que el problema es mío. El problema es mío, no es tuyo. Ah, ok. Pero bueno. Hablabas del relato de tu familiar. Está con nosotros. El padre, Néstor, el diseño, párroco del cafetal. Director de posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Autónoma de Andrés Vell. Pertenece a la Arquidiócesis de Caracas. Estabas relatando algo sobre tu familia. Te cuento. Te cuento. La esperanza es algo que, voy a decir a lo mejor algo que es una barbaridad, pero se hereda. Es decir, nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas y una de las cosas que heredamos es definitiva. Dicen que hay mucho eco por ahí. Sí, sí, sí. Lo que voy a tratar es preguntar lo menos posible. Lo que voy a tratar es preguntar lo menos posible. Ok. Una de las cosas que heredamos es esa, pues, la esperanza, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, entre los valores que nos enseñan nuestros padres, nos enseñan ideales. Por eso te digo, ahí atrás tienes uno, ¿verdad? Que lleva ideales. Entonces, nunca te he compartido esto, pero mi papá era coleccionista de ediciones facsimilares del Quijote. Y tal vez una de las mejores que haya, bueno, la mejor al menos por este lado, es la que él nos dejó, ¿no? Y claro, ¿qué quiere decir admirar al Quijote? ¿Qué quiere decir meterte en esa sintonía? Que vives por ideales. La esperanza cristiana es el ideal del resucitado. La esperanza cristiana es el ideal de la justicia, de la misericordia, de la paz. Es el ideal de poder ser plenamente hermanos. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de esa esperanza, somos una fuente para los demás. Puedes llegar a un lugar donde la gente esté triste, donde estén llorando, donde estén desesperanzados. Pero si tú llegas lleno de Jesús, de ese amor que te da Jesús, ojo, que no es fácil. O sea, yo lo digo ahorita y parece facilito, ¿verdad? Pero es una cosa que hay que amarrarse los pantalones. Si llegamos con eso, somos capaces de transformar. Y esa es la diferencia, creo yo, entre quien promueve una espiritualidad cristiana y quien promueve únicamente ritos cristianos. Te voy a confesar algo. Con todo y el doble. No importa. Tuve, digamos, la partida del viaje. Mi papá, el viaje, mi papá, se cerró tus ojos para estar en un papá. El pasado, el pasado, el pasado. Y yo tengo dos hijos. Yo tengo dos hijos. Mi esposa, Mariluz. Mi esposa, Mariluz. Y al día siguiente, el domingo. O desde el mismo día. O desde el mismo día, yo les dije. Aquí vamos a celebrar la vida. Aquí vamos a celebrar la vida del papá. Oye, lo que quieran llorar. Lo que quieran llorar. Pueden llorar. Pueden llorar. Siempre se trata de un afecto muy cercano. De un afecto muy cercano. Tú como papá, tú no decís. No, papá. Tú no decís. No, es que no puedo llorar. Los que quieran llorar, lloren. Los que quieran llorar, lloren. Pero aquí vamos a una celebración. Y el domingo hicimos un esfuerzo. Compramos una comidita que le gustaba siempre a mi papá. Tipo de comida. Y los cuatro empezamos a celebrar la vida de mi papá. Entonces, digamos, el hecho de correr, el hecho de la física, etcétera, eso me provoca la conexión, no solamente con papá, sino con papá. Mi papá era un angelito que estaba ya para cuidar y proteger, ¿no? Y yo entiendo que esto es un continuo, Padre. Él dejó su cuerpo, su materia aquí, en la Tierra. Pero su esencia, su espíritu, su alma, es lo que trasciende. Y está, con papá Dios, encontrándose con sus familiares, con sus amigos. Y él como es músico, bueno, seguramente tiene una ruta montada ahí arriba en el cielo. Entonces, mira, aquí, porque hay veces que yo entiendo que la gente hace un luto. Y yo respeto eso. Y yo respeto eso. Las reacciones. Las reacciones. Pero en mi caso, yo he seguido corriendo, he seguido haciendo mi actividad, he seguido haciendo mis lives, porque entiendo que esa experiencia yo la estoy ahora comentando públicamente contigo. Con los sacerdotes y, por supuesto, con quienes nos. Con nuestra comunidad que está conectada. Pero esa es mi experiencia. Yo la quiero transmitir porque pudiera a alguien servirle. ¿No? Esa creencia en la transformación de la vida. Y no me gusta ponerme a explicar estas cosas en estos proyectos para hacer preguntas. Y tú eres el invitado. Pero por primera vez en muchos años he hecho una disertación para compartir contigo esto por, digamos, el viaje en mi papá. Claro, y es que, ojo, eso no lo sacamos tú y yo de la nada. Eso no lo sacamos de la nada. Eso lo aprendimos, pues, con los que este señor que está aquí, ¿verdad? Nos mostraba, ¿no? Arcelina. Exactamente. Lo que los hermanos maristas, pues, nos mostraban, ¿no? Bueno, y fíjate que el todo es, el todo. Pero hay una pregunta que dice, padre, ¿qué hacemos con nuestros hijos que en este tiempo han estado envenenándose a través de los celulares y tal? Bueno, volvemos al principio. Relaciones. Todo es la relación. Oye, si yo aprovecho la pandemia como papá, ojo, que es difícil, es difícil porque siempre los adultos nos cuesta. Cuando hay adolescentes, normalmente cuando hay adolescentes en una casa, los papás se encuentran en la etapa crítica de la edad media, ¿ok? La crisis de los 40, 50 o 60 o más, ya no sabemos la edad. Y eso es una bomba, una bomba de tiempo que está allí. Pero podemos aprovechar simplemente para sentarnos y conversar tonterías. El comer juntos. O sea, eso es lo que tenemos que aprovechar. Porque a fin de cuentas, cuando a cada uno de nosotros nos toque irnos de acá para llegar a donde papá Dios, y como dicen por ahí, es que la muerte no es tan light. No, es que no es cuestión de ser light, es cuestión de un continuum de vida. De esta vida a la vida eterna. Claro, si yo en esta vida lo que me dedico es a sinvergüenciar y a decirle no a Dios, bueno, en la eterna no me voy a encontrar con Dios. Pero el caso de tu papá, de mis padres, que ya se han ido, que han sido personas que en todos se han dado como ejemplo, han sido personas trabajadoras, etc. Yo no tengo la duda de que estén allí con papá Dios, ¿no? Entonces nos corresponde a nosotros que, oye, tener esa esperanza, tú lo acabas de decir con las palabras que yo también uso siempre, de ese bonche eterno, de esa fiesta eterna. Yo a los niños les digo, miren, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes? Chocolate. Imagínense una ola de chocolate que no se acaba nunca y que no da diarrea. Eso es el cielo, pues eso. O sea, es eso que está allí, que es la plenitud, que te hace así como que ¡guau! ¡Qué bien! Eso es el cielo. Y eso que tú comentas, pues de esa comunión, tú lo llamaste conexión, pero vamos a darle el nombre que es comunión con tu papá, es la comunión de los santos. Eso es lo que decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Es decir, aquellos que ya han vivido aquí y que están en la presencia de Dios, pues están allí para interceder por nosotros. Entonces, es un tiempo duro, pero al mismo tiempo es un tiempo muy bonito. ¿Por qué? Claro. ¿Y por qué es bonito? Porque es un tiempo en el que tengo que aprender primero a vivir conmigo mismo. Dime tú, ¿cuántas veces tenemos en la historia la oportunidad de tener tiempo libre para decir, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Ah, qué? El tiempo aburrirse. Y obliga a la familia a comunicarse. Claro, claro. Y a echarse broma. Y a llorar juntos. Y a pelearse. Qué sabroso es pelearse. Oye, cuando a uno le toca vivir solo, es que uno extraña a la gente aunque sea para pelearse. Que las peleas traen otras cosas que van más allá. ¿Ves? Otras cosas que van mucho más allá. Entonces, allí es donde uno puede realmente vivir esa gracia y ese don de saberse criatura de Dios. Criatura de Dios. Hijo de Dios. O sea, si yo soy, pues, tú, William, eres papá y no eres perfecto porque ninguno de nosotros es perfecto. Y para tus hijos seguramente ahorita que los tienes adolescente, terrible, terrible. Bueno, entre 10 años serás el mejor papá, pero ahorita no. Bueno, y tú los amas con todo tu corazón. ¿Cómo no nos va a amar Dios así? ¿Cómo no nos va a amar Dios con todo lo que es a cada uno? Así es. Entonces, claro, confiarme en Él es saber que Él no va a dejar que yo me pierda. Aquí nos dice Mónica, a mi hijo le digo, cuando su papá le regaña, le digo, mándale un WhatsApp a tu abuela en el cielo. Ahí le llega el mensaje. Ahí le llega el mensaje. Me ve extraño. Me ve extraño. Ajá, pero le digo, tu abuela está ahí. Y ve todo. Y ve todo. Y así es, y así es, y así es. Y es un poquito la esperanza de ustedes como padres, ustedes papás, mamás que están allí. ¿Cuál es la esperanza? Que a lo mejor ahorita no entendemos ni vemos los frutos, como dice el evangelio de hoy. Pero lo que ustedes siembren es lo que en el futuro se va a cosechar. ¿Cuántas peleas no habrás tenido tú con tu papá? ¿Cuántas peleas no habrá tenido Mónica? ¿Cuántas peleas no habrá tenido Marco o tu otro hermano? O sea, ¿cuántas peleas no habrán tenido ustedes? Y hoy en día, cada uno con su familia, cada uno en sus profesiones, en su realización. Esa es la esperanza. Ahora, esa espiritualidad, ¿cómo te blinda frente a situaciones adversas? La pandemia, situaciones de carácter económico, laboral, las cosas de la vida. Tu espiritualidad, ¿de qué manera te puede ayudar? La espiritualidad te da razones para vivir. Es decir, la espiritualidad tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ideales, mucho que ver con fundamento de vida. Entonces, si tú vives, y aquí sí vendría la palabra light, una espiritualidad light, es decir, superficial. Oye, tus razones para vivir serán superficiales. Entonces, es lo que pasa cuando no tienes tiempo de entrar en ti y de relacionarte con el otro ni de nada. Si te dedicaste toda la vida, a lo mejor a unas relaciones ahí de, bueno, de placer, de goce, de tal, pero a la larga no queda nada, ¿no? Entonces, claro, en los momentos duros, los momentos duros te tienen que llevar a la profundidad tuya. O sea, estás en un momento duro económicamente, ajá, bueno, ahora sí, a ponerme frente al espejo y decir, ¿qué es lo verdaderamente valioso para mí? Y de acuerdo a eso, viviré. Estamos en un momento país muy duro, muy difícil, pero yo creo que después de 20 años tenemos que aprender que no podemos quedarnos amarrados a las imposiciones que otros nos pongan, sino que tenemos que ser libres de adentro, y entonces allí vamos a decir, ok, a lo mejor no vivo como quisiera vivir en la casa que quisiera, en las condiciones económicas, políticas y sociales que quisiera, pero como estoy ahorita, donde estoy ahorita, es donde el Señor me permite estar, quiere que esté aquí, y con esas cartas que tengo en la mano voy a hacer el mejor juego que pueda ser. Así es. Así es. Es cuestión de actitudes fanales. Padre, estamos conversando con el padre Néstor Rizeño, párroco del Parque Tal, director del Pogrado de la Pogrado de la Parque Tal, de la Teología de la Pública Andrés Bello. Yossi Mirabén. Yossi es marista también. Madre, profesional, una profesional de vanguardia. Acaba de resumir la frase, lo que tú acabas de decir, hermoso, la espiritualidad te da razón para vivir. Es así, es así. Lo dijo Tom. Bueno, vas a ver tu comentario, ¿no? Pero es así, es tal cual, es tal cual. Entonces, hay que aprovechar este momento, ¿no? Fíjate, esta semana, el clero de Caracas está de retiro. Yo, bueno, porque estamos en la semana final de clase y primera semana de preinscripción en el posgrado, que después les voy a hacer una propaganda. Entonces, yo digo, bueno, hago mi retiro después, lo hago con el equipo allí del ITER-UCAP, lo hacemos después, ¿no? Pero qué interesante que los sacerdotes han decidido hacer retiro virtual. ¿Y cómo es esto? Bueno, doscientos y tantos sacerdotes, pero se han reunido, algunos en pequeños grupos, cinco personas, los vecinos. Y, a lo mejor, algunos se han reunido en una misma casa para pasar estos días juntos, otros se reúnen en la mañana y en las tardes se van a sus casas. Y, en tres momentos del día, a través de internet, pues, se transmiten las meditaciones. Tuve una experiencia muy bonita en este tiempo. Por allá, por el mes de mayo, yo tenía planteado hacer un retiro vocacional para adultos. Este, y yo dije, bueno, ¿y cómo lo hago? Lo hice a través de internet. Un grupo de quince adultos. Hasta ahora, resultados de ese grupo, dos en el seminario. No puede ser, no puede ser. Tú dices, Dios tiene sus maneras, tiene sus formas. Pero es una semilla. Es una semilla que tú sembraste. Claro, claro, ¿ves? Entonces, papá Dios, en este momento de la historia, tiene mucho que decirnos. Lo peor es que no terminamos de hacer bien la plana, Chami. ¿Te acuerdas de aquellas planas Palmer que nos ponían? Y que nos las borraban. Y tenías que volverlas a hacer. Mi letra es un desastre. Nunca aprendí a escribir ni Palmer ni de pura manera. Pues bueno, aquí como que si no nos ponemos las pilas, no vamos a aprender a vivir. Y es que hay que aprender que Dios lo que quiere es que estemos tranquilos, felices. Entonces, ojo, no puede estar tranquilos y felices a lo mejor en un concepto o en un contexto mientras el otro está pasándola muy mal. Ok, que ahí es donde viene toda esta encíclica de Fratelli Tutti, del Papa, este último documento tan hermoso que nos ha regalado. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser capaz de encontrar un equilibrio entre mi paz personal y mi compromiso sociopolítico. Porque si mi compromiso sociopolítico me roba mi paz personal, no estoy haciendo nada. Ahora, Padre, yo estuve leyendo un poquito algunas de las encíclicas del Papa. Usted acaba de citar una. La fraternidad entre los hombres. Amor del Papa de Néstor XVI. Y la reflexión que me produce esto. Es que en la medida en que tú puedas desarrollarte hacia adentro, conocerte a ti mismo, en esa misma medida te puedes amar a ti mismo, pero puedes desarrollar ese amor hacia los demás. Y esto es lo que genera cuando tú topas con estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Que hay nuevos paradigmas, viejos que se están rompiendo. Pareciera que estamos en un parto de una nueva historia o de una nueva etapa de la humanidad. Es que los seres humanos tenemos que buscar más encuentro hacia adentro de cada quien. En este caso, bueno, somos católicos, pero... Tiene que desarrollarse la creencia. Y además a veces la pinturidad tiene ciertos conceptos que son más dirigidos hacia el New Age. Este tipo de corrientes más modernas. ¿Qué piensas sobre esto, Néstor? A ver, fíjate qué pasa. Voy a partir de otra de esas barbaridades que yo digo a veces, ¿no? Y que me perdonen los políticos y los economistas. Pero es que yo creo que ya basta de esta tensión que nos está matando entre derecha e izquierda, ¿no? Hay que lograr una síntesis, desde el Evangelio incluso, que nunca será perfecta. Es decir, nunca lograremos tener un sistema político o económico perfecto. Eso sucederá cuando ya se haya acabado este mundo y estemos en el reino de Dios, ¿no? Pero en este tiempo siempre cualquier sistema es perfectible. Hemos demostrado que ni la derecha ni la izquierda funcionan. O sea, tenemos que empezar a ser ambidiestros, ¿ok? De alguna manera. Entonces, claro, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar a buscar la verdadera espiritualidad, que es una espiritualidad que tiene incidencia desde adentro hacia afuera. Si nada más me quedo con la parte de adentro, me quedo en el New Age. Me quedo en todo esto de, uy, qué bonito, qué come flor, qué tal, y qué sé yo. Y bueno, ni te digo qué se usa para comer flores y demás, ¿no? Pero es eso, te pierdes en ese camino. Ahora, el Dios de Jesús, ¿verdad? Ese Dios nuestro cristiano es un Dios que, oye, lo rezamos todos los días, Padre nuestro, que nos hermana. Entonces, ese Dios nos va a confrontar con la realidad y ahí tenemos que decir, ey, ya va, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde vienen las diferencias entre el cómo hacer, ¿no? Porque entonces, no, bueno, salen algunos que dicen, y si leíste, el Dios es amor de Benedicto 16, verás que esa no es la vía. No, bueno, es que hay que darle todo a todo el mundo. Eh, no. Eso va en contra de la dignidad humana. Ahora la mayoría de la gente dice, muerte, le gusta la espiritualidad ligera, superficial, que no requiere de ninguna forma. Y es así, es así. La gente, ¿qué busca? Busca estar bien consigo mismo. O sea, ¿por qué la gente hace deporte? Para estar bien consigo mismo. Mira, a mí me ha pasado ver chamos así fornidos, tú sabes, así, todos fuertes y tal. Mira, hay que mover esto. Ah, qué bien, hay que moverlo. Y se quedan sin moverlo. Porque ellos están bien porque se ven bien, pues. Pero no hay un uso, ¿verdad? O un usufructo de esa bondad, ¿no? Entonces, igual pasa con esa espiritualidad. Estoy bien conmigo, pero no estoy bien hacia afuera. Entonces, no estoy realmente bien, ¿no? Eso por ese lado. Por el otro lado, sí nos hace falta profundidad. Y yo creo que nos hace mucha falta profundidad a los que estamos aquí en Venezuela en el buen sentido, ¿no? Yo tengo la convicción, la convicción que quiero vivir en armonía con el otro. Chamo, no te comas todos los semáforos a toda hora. Cómetelo después de las 10 de la noche, después de las 9, ¿sabes? Pero, oye, no juegues a la ruleta rusa ahí, pues. Entonces, es un poco, en los pequeños detalles, cómo yo voy viviendo esa fraternidad con el otro. Muy bien. Muy bien. Ya estamos en la parte final, Néstor. Algunas personas se incorporaron hace minutos. Hace minutos. Y yo quisiera que tú le transmitieras tu visión sobre el momento que vivimos y la espiritualidad, que además es el centro que vamos a ir hablando sobre ese tema. Espiritualidad plena. Espiritualidad plena. Vida plena. Vida plena. Tu mensaje para esas personas que se incorporan, para que te lleven esto en su corazón. En su corazón. Tus palabras. Tus palabras. Es un momento de gracia. Es una oportunidad, hoy lo voy a decir así, aunque suene y a alguno le pueda causar esposor, pero es una oportunidad de santidad. Es decir, de felicidad plena. Es el darle la vuelta a la tortilla para yo poder encontrar lo bueno dentro de lo que es en sí malo. Y, sobre todo, es un momento para valorar el aquí y el ahora, pero con un eco de trascendencia. Sabiendo que lo que haga aquí y ahora va a resonar en la eternidad. Entonces, vida aquí para vivir para siempre. Amén. Amén. Para quienes somos católicos. La bendición, Padre. La bendición, Padre. Bueno. Antes de la bendición. Un segundito antes de la bendición. A ver. Puede ser la propagandita. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Miren, vamos a empezar ahorita el proceso de inscripciones para los posgrados en LUCAP, en Teología, en el ITER. Aprovechemos que ahorita se están dando virtualmente. Hay programas de catequesis. Estamos estrenando ahorita un programa de comunicación social, pastoral de la comunicación social, con énfasis ecológico. Eso se hace con la Asociación de Comunicadores para América Latina y el Caribe, Cignis, ALC. A mí me ha tocado iniciar y trabajar aquí con lo que es Cignis Venezuela, que es esa Asociación de Comunicadores. Y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Y también tenemos un programa para laicos de teología, digamos, básica, donde pueden, bueno, profundizar muchas cosas. Teología espiritual también tenemos. Tenemos teología pastoral y teología bíblica. Todo eso lo pueden encontrar, Emma, lo voy a escribir aquí, a ver si esto me funciona. En posgrado, posgrado.iter, bueno, voy a poner el correo. El padre maneja perfecto en Instagram. Más o menos, mira, posgrado.iter, si le ponen .org.b es la página y si le ponen arroba.gmail.com es la... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ese es el correo, ¿ok? Entonces le podemos enviar la información. Bueno, vamos a darle la bendición, pues. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios, que todo lo puede en el amor y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 William, como siempre, un placer, ¿oíste, chamo? Mi abrazo y te voy a tomar la palabra. La próxima vez no va a haber reto. Porque vamos a tener una próxima vez. Claro que sí. ¿Ok? ¿Ok? Claro que sí. Bueno. Tenemos que encontrarnos. Buenas noches y gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por la invitación. El padre, Néstor Briseño, estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros. Y pido excusas a todos ustedes por los problemitas que tuvimos de audio. Reiniciamos el proceso y el audio seguía ahí echando un poquitico de broma. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Gaby. Oye, qué bueno, Gaby Matute, excelente periodista con nosotros. María Virginia, gracias, María Virginia. Un abrazo. Tita, gracias. Y Boneta, también se convierte con nosotros. Sí, es un padre excepcional y yo quería desde hace tiempo poderlo entrevistar. Y de verdad que en estos momentos siempre es oportuno ese mensaje, esa palabra de paz, esa palabra de tranquilidad, esa palabra de apoyo que nos da la fe. Así que bueno, mañana, amigos, vamos a tener un programa bien interesante. Un programa que tiene que ver con emprendimientos, emprendedores, emprendedoras hispanos que en distintas partes del mundo, con un esfuerzo grandísimo, sacan adelante sus proyectos. Así que los emprendedores van a estar acá con nosotros en nuestro programa. Así que, como siempre les digo, gracias por todo su mensaje. De verdad, gracias. Y Marisol, oye Marisol, qué bonita. Yolanda, gracias Yolanda por hacer ese esfuerzo. Claro que sí. Y bueno, como siempre les decimos, con esta musiquita, recuerden que el viernes viene Huáscar Barradas. Con la música de Huáscar Barradas, canción sin nombre. Les decimos, En cuestión de horas, volvemos a estar juntos. Quijoteando. Vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.